Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, nos encontramos hoy grabando este tercer vídeo de la trilogía Los cimientos del alma humana en el puerto de Valencia. Les he hablado hasta ahora, el primer vídeo de estos tres era una exposición y un análisis, una crítica de la teoría energética de Freud. En el segundo vídeo les hablé de lo que yo considero el fundamento del alma humana que yo he condensado en ese concepto del yo primordial. Y en contraposición a este concepto que yo he elaborado, en el primer vídeo estaba el concepto de ello, de la segunda teoría del aparato psíquico de Freud. Y él pone como fundamento de esas tres subestructuras el ello, el yo y el superyo pone el ello. Yo ponía el yo primordial. Pero hoy lo que quiero hablarles es de el psicoanálisis en general. Es decir, la idea que late en este vídeo es la vigencia del psicoanálisis. Fíjense ustedes que tomen ustedes si quieren como modelo mi propio ejemplo. Si ustedes miran el vídeo, si ustedes miran el blog, verán que en el blog hay casi 70 vídeos, casi 70 vídeos. Les aconsejo que los miren porque van a encontrar ustedes vídeos adecuados a lo que ustedes buscan. Bien, pues fíjense, esta actividad que yo hago, esta actividad que yo hago, es un ejemplo de la vigencia del psicoanálisis. Como yo, como yo, hay miles de psicoanalistas en todos los países que están haciendo un trabajo, que están actualizando el psicoanálisis, que están revisando, que tienen una actitud de análisis, de crítica positiva, constructiva, con respecto al psicoanálisis. Y yo sería un ejemplo más de ese grupo grande, muy grande, de personas, de psicoanalistas, que están haciendo este trabajo. Entonces, fíjense que en este trabajo que hacemos, partimos de la experiencia clínica, partimos de la realidad viva de cada día en nuestro trabajo. No es un trabajo que parte de grandes discursos especulativos, sino que parte de la relación viva y dinámica que tenemos todos los días con nuestros pacientes. Ahí, en ese trabajo, construimos, observamos, observamos la realidad, estamos pendientes de esa realidad. sería lo que en la ciencia, el primer momento de esos tres momentos de la ciencia, que es la observación, en este caso es esa relación viva con el paciente, que empieza desde antes de ver al paciente, desde cuando un paciente te llama para pedirte una hora. Ahí empieza esa relación. Bueno, luego tendríamos la segunda parte, que serían las hipótesis, que construimos diariamente en ese trabajo, en nuestra relación con los pacientes. Luego tendríamos el trabajo de verificación. Sometemos esos dos primeros momentos de nuestro trabajo a la verificación. ¿Y cuál es la verificación? La verificación, es decir, vamos a ver, este paciente con el que yo estoy trabajando, con esta observación, con todas estas observaciones y con estas hipótesis, todo esto, estas hipótesis que yo construyo, ¿realmente permiten a esta persona avanzar? ¿Realmente estamos dando en el clavo de la solución de los problemas que esta persona tiene? Ahí es donde vemos la verificación. Y esto se nota claramente en nuestro trabajo, se nota claramente, porque nos damos cuenta si el paciente realmente que ha venido con un montón de conflictos y un montón de problemas está avanzando o no está avanzando. Y esto nos lo dice muchas veces el propio paciente que tenía este problema con su familia, este tipo de angustia, este tipo de ansiedad, este tipo de conflicto, este tipo de sufrimiento. Vemos si eso realmente se está resolviendo o no se está. Ahí tendríamos la verificación de esa observación y de esas hipótesis. Y esto es algo vivo, es algo vivo, es algo que estamos viviendo en cada una de las sesiones. Estos tres momentos se condensan en cada momento, en cada minuto de cada una de las sesiones que realizamos en ese trabajo clínico diario. Ahora bien, más allá de esto, ¿ha tenido el psicoanálisis vigencia? ¿Tiene el psicoanálisis vigencia? Mire, una de las cosas que ya hizo el psicoanálisis en su momento fue hacer que la locura al loco era tratado como un auténtico delincuente. Se le encerraba en un manicomio, se le ponían cadenas, se le sometía a mil torturas. Entonces, el psicoanálisis influyó decisivamente en convertir la locura, no en eso, sino en una enfermedad que fuese tratada clínicamente y fuese tratado esa persona como un ser humano, no como un desgraciado que era encadenado, que era encerrado, que era maltratado, que era tratado como un objeto y en todo caso tenido como un objeto de investigación para satisfacer muchas veces el narcisismo de los que le trataban, pero no realmente para dar una solución realmente a sus problemas. Esto, el psicoanálisis lo eliminó y convirtió la locura en una enfermedad para ser tratada dignamente como se merece. El psicoanálisis, además, fíjese, plantó un árbol robusto, un árbol robusto, un árbol robusto que fue creciendo con los años de una forma muy fuerte. Fíjese que las raíces del psicoanálisis se han ido haciendo cada vez más profundas. ¿Cuáles podrían ser las raíces del psicoanálisis? Las raíces del psicoanálisis es ese concepto que llamamos inconsciente. Las raíces de los árboles, los cimientos de los edificios, no se ven, pero están ahí. No se puede sostener un edificio sin cimientos, no se puede sostener un árbol sin raíces. Las raíces del psicoanálisis es el inconsciente. No podemos construir una auténtica psicología sin hablar de las raíces, sin hablar de los cimientos. Y los cimientos es el inconsciente. El psicoanálisis dio un giro a toda la concepción que teníamos del ser humano, pero un giro radical. Y dio un giro a la forma de entender al ser humano individualmente, pero también colectivamente y también la cultura. ¿Por qué? Porque nos dijo, señores, si ustedes quieren tener una verdadera idea del ser humano, una verdadera idea de la sociedad, una verdadera idea de la cultura, no pueden olvidarse de aquello que no se ve, de aquello que se expresa solamente en el malestar, en la sintomatología, sea individual, sea grupal, sea social, sea cultural, que se expresa en las instituciones creadas por la cultura, es decir, por nosotros. Y el psicoanálisis vino a dar en la diana de a qué tenemos que prestar atención. No podemos prestar atención solo a lo manifiesto, a lo observable. Tenemos que prestar atención a aquello que está debajo, que son los cimientos, que son las raíces. Esta es la auténtica psicología. Por ejemplo, en nuestra consulta, no crean ustedes que nosotros olvidamos todo aquello que es observable, todo aquello que es manifiesto. Los pacientes nos hablan de 50.000 problemas observables. Por ejemplo, nos hablan de su trabajo, nos hablan de su familia, nos hablan de sus hijos, nos hablan de sus compañeros, nos hablan de su sexualidad actual, nos hablan de su compañera o de su compañero, nos hablan de los conflictos que tiene en la empresa, nos hablan de las alegrías, de las tristezas, de las esperanzas, de las desilusiones, de todo. Y eso, actualmente, en la realidad actual, claro que sí. Y nosotros prestamos una máxima atención a todo eso. Pero un momento, un momento, nosotros sabemos que detrás de eso hay algo que no se ve. Les he puesto muchas veces el ejemplo del mar. Ahora mismo que tengo aquí el mar delante de mi vista, aquí delante, donde señalo que la mano, y detrás también lo están viendo ustedes, no podemos pensar que el mar es solo la superficie. Un oceónógrafo, todos aquellos que estudian el mar, para entender el mar actualmente, utilizan toda la tecnología que tenemos para profundizar y adentrarse en las entrañas del mar para estudiar los fenómenos, no solamente estudiarlo como fenómenos aislados, sino estudiarlo en su interrelación, en su dinámica, en su interconexión, en su imbricación. No, eso es lo que realmente da, realmente, una idea de lo que son los mares, de la influencia de los mares en este planeta, de la importancia de los mares en este planeta. Por tanto, el psicoanálisis ha dado un giro a la psicología, ha dado un giro a la concepción del ser humano, ha dado un giro a la cultura, ha dado un giro al entendimiento de la sociedad. Y todo esto, todo esto, no lo podemos, no solamente lo ha dado, lo está dando diariamente. Yo en este blog lo estoy dando. Les estoy confrontando a ustedes, a todos ustedes, sean profesionales o no, con una forma de entender al ser humano. Una forma que no solamente tiene en cuenta lo que se observa con los ojos, sino lo que se observa con el entendimiento, con la inteligibilidad, con la capacidad de ir más allá del síntoma, de la apariencia. Y esto es válido para el conocimiento del ser humano, pero es válido para el conocimiento de toda la realidad. Ninguna ciencia puede olvidarse de esto. El psicoanálisis ni se olvidó, ni se olvida. Mire, otra cosa importantísima. El psicoanálisis da diariamente la palabra a la gente. Trata a la gente como sujetos. Cuando un paciente llega a nuestra consulta, Freud lo hizo. Freud empezó a dar la palabra a la gente. La gente empezó a hablar con libertad. No se le privó de la palabra. No se le dio enseguida una solución a base de medicamentos. Tómese usted esto. O una receta teórica que le decimos al paciente, que le decimos al paciente basándose en una teoría y el paciente se va con una receta. No. Eso es dirigir al paciente. Eso es convertir al paciente en alguien que parece que no tenga capacidad de discurrir, de entender, de analizar. No podemos construir una psicología así. No. Nosotros damos la palabra al paciente. Y el paciente entonces se siente un sujeto con todas las de la ley. Yo les pregunto a ustedes. El mundo de los profesionales de la salud, médicos, psiquiatras, neurólogos, psicólogos, asistentes sociales, pediatras, etcétera, etcétera, de la psicología infantil, de la psicología de grupos, de la psicología familiar, de la psicología de adultos, de la medicina en general, de la medicina en sea de cualquier, del especialista, del endocrinólogo, del dermatólogo, del cardiólogo, etcétera, etcétera. Yo les pregunto a ustedes. ¿Escucha? ¿Hemos creado una cultura de la salud donde lo importante es realmente escuchar al paciente? Es verdad. Es verdad que muchos médicos se quejan de que no tienen a más que cinco minutos o menos para atender a cada paciente. Y eso en el mejor de los casos. En los países donde la salud pública funciona, vamos a decir, medianamente bien. Pero realmente hemos creado la cultura de la escucha. Realmente los profesionales de la salud, de la salud, sea mental o física, realmente escuchan a los pacientes. Porque, claro, llega el paciente y le dice, mire usted, tengo dolores de estómago muy grandes, desde hace una semana. Y muchas veces lo único que hacemos es decir, bueno, pues tiene usted que hacerse unas pruebas y tráiganme las en el próximo día y le diré. Pero, ¿han pensado ustedes en que somos mente y cuerpo indisolublemente unidas? Y que realmente los problemas del alma humana afectan a nuestro cuerpo, lo mismo que los problemas de nuestro cuerpo afectan al alma humana. ¿Han pensado ustedes esto? Mire, les pondré un ejemplo. Un señor va a un oculista y tiene un problema. Un problema que en muchos casos, en muchos casos, Freud ya hablaba de las perturbaciones psicógenas de la visión. Bueno, un señor va a un oculista y él tiene un problema. Pero ese problema, en casi seguro, o por lo menos en un porcentaje muy alto, es un problema psicógeno. El oculista, que tiene allí una consulta enorme, y digo enorme, le pasa por tres o cuatro máquinas. Y al final le dice, tiene usted esto y esto. Muy bien, de acuerdo. Pero ese oculista no ha dedicado ni un solo minuto a pensar que la vista de ese señor puede estar sometida a conflictos gravísimos que han hecho que esa vista se haya deteriorado, haya disminuido. Por ejemplo, la vista que es la ventana al mundo, la ventana de nuestro mundo interior, al mundo externo, puede estar muy conflictualizada por la agresión, por la ansiedad, por la angustia, por el miedo. Ahora bien, ese oculista no ha preguntado nada, ni una palabra. Pero hombre, ¿pero esto qué es? ¿Qué tipo de salud estamos construyendo? No podemos olvidar que tenemos un alma humana, humana, con ilusiones, con deseos, y que cuando todo eso enferma, nuestro cuerpo también expresa en dolores, a veces en conflictos gravísimos, y a veces incluso con la propia muerte, ese malestar que tiene el alma humana. Por tanto, esa es la salud que tenemos que construir. Hay algunas escuelas, me refiero muchas veces al conductismo, vamos a ver, vamos a ver, el origen del conductismo fue que quiso crear una psicología científica, pero para crear una psicología científica pensó que tenía que eliminar todo aquello que no fuera observable a través de nuestros sentidos. Pero fíjese, fíjese la contradicción tan enorme de esta escuela, quiere crear una psicología científica, científica, y de entrada niega la parte, una parte importantísima de la realidad. ¿Cómo se puede crear una psicología científica si ya de entrada niega una parte importantísima de la realidad? No se puede crear así una psicología científica, es como si un físico dijera, a ver, un físico o un astrónomo dijera, bueno, yo quiero estudiar todo el firmamento, todo el cósmico, pero esta parte del cosmos, la parte que trate de X, esa la suprimo, esa me la quito de encima. ¿Por qué? Porque me molesta o porque yo no creo en ella o porque yo no quiero mirarla o porque yo no quiero verla. Hombre, ¿qué tipo de ciencia es esa? ¿Qué tipo de ciencia es esa? El psicoanálisis ha construido un enorme edificio, mire, haciendo, revolucionándolo todo con su método, un método, un método que ya implica la escucha atenta y sistemática de los pacientes y la construcción de ese edificio a partir de la escucha de esos pacientes. Ha construido una teoría, ha construido una técnica, ha construido una forma de relación con el paciente. Ese es el edificio que está renovándose constantemente ese psicoanálisis. Yo mismo lo estoy renovando, estoy intentando aportar cosas, ¿no? Bien. Este edificio del psicoanálisis ha puesto de alguna forma patas arriba muchas concepciones que teníamos. Muchas veces las concepciones que tenemos los seres humanos de nosotros mismos y de la sociedad y de la cultura son las concepciones del autoengaño. Fíjese, porque queremos, queremos ser muy chulos, queremos ser muy arrogantes, queremos ser muy autosuficientes, queremos ser muy omnipotentes. y saben ustedes, si algo nos muestra el psicoanálisis, a mí me lo ha demostrado hasta la saciedad, es que no somos nada de eso. No, no. Si algo he aprendido yo en mi psicoanálisis personal durante todos los años que lo he hecho, es que tenemos que ser mucho más humildes, pero muchísimo más humildes, porque solo con esa humildad podemos encontrar toda aquella verdad que con nuestra inteligencia, que es fruto de la evolución, no lo olvidemos, no es un invento que nosotros nos hemos creado, nuestra inteligencia, la cerebralización, es decir, un cerebro que fue evolucionando, fue capaz de crear una inteligencia y esa inteligencia fue capaz de crear la cultura, la cultura con todas las ramas de la cultura, incluida la ética, incluida la religión, la religión no es un deseo del ser humano, no, eso es una puede tener que ver con el deseo, la religión es una interrogante, el ser humano por su capacidad de pensar y por su inteligencia se interroga, luego puede haber muchas construcciones religiosas que pueden tener, que pueden ser mágicas, que pueden ser, digamos, que tengan poca solidez, pero la religión en sí misma es una creación del ser humano basada en la capacidad, en su inteligencia y en la capacidad de interrogarse sobre un montón de cosas de este mundo, no es nada desechable ni nada despreciable y hay que tener un discurso serio sobre eso, no estoy hablando ahora señores de una religión trarnochada que todavía niega la evolución, de una religiosidad neoconservadora, teoconservadora que no tiene ni pies ni cabeza, no, estoy hablando de la religión entendida desde la perspectiva más actual, de la perspectiva más rigurosa, desde un espíritu científico, esa es la religión a la que me refiero, pero, como les he dicho, el psicoanálisis nos puede liberar del autoengaño, de creernos que somos, mire, fíjense una cosa, vamos a ver, se habla de la inteligencia artificial, bueno, sí, leía hoy Stephen Hawking, creo que era en el diario que compréis, decía que dentro de 100 años la inteligencia artificial, los robots, no superarán nosotros, pero fíjense, eso puede ser realidad, yo no digo que no, pero fíjese que contradicción tan enorme, hablamos de inteligencia artificial y sin embargo, en este mundo, ahora mismo, en este momento, millones de personas, su inteligencia que es enorme, si contáramos la inteligencia que tienen esos millones de personas que no pueden desarrollar su inteligencia, absolutamente nada, si contáramos eso, no estaríamos hablando tanto de inteligencia artificial, hablamos tanto de inteligencia artificial, porque dentro de un paradigma, ya lo decía Samuel Kuhn, dentro de un paradigma que lo que prevalece no es muchas veces en lo más auténtico ni en lo más verdadero, sino aquello que tiene un mercado más grande, pues entonces, a ese mercado le interesa mucho la inteligencia artificial, porque a partir de eso va a hacer millones de robots para todo y para ganar mucho dinero, pero a eso le interesa mucho menos, mucho menos, pero muchísimo menos, la inteligencia de esos millones, de esos cientos, miles de millones de seres humanos, cuya inteligencia es pisoteada cada día, seamos un poco serios señores, decimos, hemos llegado con una serie de robots a Marte, esos robots están por allí y nos mandan miles y millones de imágenes, muy bien, de acuerdo, ¿estoy yo en contra de conocer Marte? No, ¿estoy en contra de conocer todo el universo? No, no, lo que estoy en contra es de que seamos absurdos, que nos autoengañemos, vamos, que nos autoengañemos, es de eso sí que estoy en desacuerdo y entonces señores, señor, si todavía no tenemos un conocimiento sobre nosotros como especie medianamente normal, si todavía señores despreciamos eso que Freud llamaba el inconsciente, si todavía señores construimos una sociedad donde realmente el desconocimiento es muy grande, porque realmente no ponemos el acento y no ponemos la inversión en eso, ponemos la inversión sí, en construir robots, porque hay montones de empresas que están ganando mucha pasta y van a ganar mucha más con todos esos robots, sea para ir a la luna o para ir al fondo del mar, o sea, pero no se pone el acento señores, no se pone el acento en otras cosas, no se pone el acento en la inteligencia, en la verdad, en la justicia, ahora mismo estamos viendo el problema de los refugiados, el que Europa hemos construido que no puede abordar correctamente el problema de los refugiados, que Europa hemos construido que no puede tratar adecuadamente el problema de la gente que viene de Siria o de África, que Europa, esto tiene mucha historia, esto tiene mucha historia, señores, entonces, el psicoanálisis ha derribado, derribado, muchos ídolos y derriba, muchos ídolos que pretendemos construir cada día y que los adoramos como si fueran dioses, dioses, entre ellos el cientifismo, mire, montones de cosas que oigo por ahí y leo en el periódico en la televisión, han hecho un experimento y dicen, pero señores, no tienen ni idea de lo que es el método científico, no tienen ni idea, ni idea, mire, llevo aquí, llevo aquí, no lo voy a leer, pero, evidentemente, me he tomado la molestia, me tomé la molestia de hacer un estudio sobre qué era el método científico y me tiré un mes entero trabajando y aquí hice una serie de resúmenes, de esquemas, de lo que es el método científico. Solo le voy a leer una opinión que ya la dije en otro momento, fíjese, en contra de lo que algunos creen, fíjese usted en lo que dice Stephen Hawking, mire, esto es de su obra, a ver, si se la puedo decir, la historia del tiempo, mire, dice, cualquier, a ver, un momento, dice, dice, cualquier teoría física es siempre provisional, en el sentido de que solo es una hipótesis, nunca puede ser probada. Señores, ¿han oído ustedes bien? Para que ustedes vean, y todavía hay cada día gente que dice, no, si es que tenemos, y son verdaderamente, lo que nos venden como ciencia, es cientifismo, es una especie de utilizar la ciencia, es una comercialización de la ciencia, eso es lo que nos venden, y sigue diciendo, no importa cuántas veces los resultados de los experimentos concuerden con alguna teoría, nunca se puede, nunca se puede estar seguro de que la próxima vez el resultado no la contradirá. Se puede refutar una teoría con encontrar solo una observación que esté en desacuerdo con las predicciones de la misma. Esto lo dice Stephen Acton, nada menos, quizá, según dicen muchos, el mayor científico vivo, esto es lo que dice Stephen, y luego nos vienen a vender, nos venden el cientifismo, una cosa es la ciencia, entonces señores, el psicoanálisis, lo mismo que el psicoanálisis derribó en mí, en mí, en mis años de análisis, toda mi arrogancia, espero que la derribara toda, siempre queda toda mi arrogancia, toda mi autosuficiencia, toda mi onopetencia, todo el creer que yo tal y cual, pues señores, el psicoanálisis ha nacido, está ahí, para decirnos que no somos lo que pensamos, que vivimos muchas veces en una concepción personal de autoengaño, en una concepción social del autoengaño, en una cultura del autoengaño, y eso, y eso nos lleva a la autodestrucción, y una vez más, un ejemplo de esa autodestrucción, que cada día los altavoces de los especialistas, y ya casi generalmente nos lo dicen cada vez, y nos llega al oído retumbándonos, es ¿qué estamos haciendo con la naturaleza? Miren ustedes, no sé si ustedes han leído la última encíclica del Papa, yo quiero elogiar al Papa por esa encíclica, quiero darle las gracias, quiero elogiarle, ¿por qué? porque creo que ha puesto el de don Nayak, y además, en esta ocasión, lo ha puesto de una forma realmente profunda, ha dado en el corazón del problema, lean ustedes esa encíclica, no importa que sean creyentes o no creyentes, no importa, la verdad es la verdad, la diga una persona creyente o una persona atea, y hay que atender a unos y a otros, leanla ustedes, esto es un poco, digamos, derribemos nuestras propias bases, nuestra propia idolatría, la idolatría de esta sociedad, de esta cultura, para hacer una cultura auténtica, el psicoanálisis tiene que estar en esa línea, una última palabra, miren, el psicoanálisis actual, quiero decir dos o tres palabras sobre el psicoanálisis en dos o tres sentidos, miren, yo soy muy crítico con el psicoanálisis actual, ¿por qué? porque creo que el psicoanálisis durante muchos años ha sido elitista, elitista, se ha aislado, se ha aislado, sus organizaciones han sido eso que he dicho, elitistas, elitistas, podría ponerle muchos ejemplos, pero ejemplos absolutamente concretos, lo que pasa es que este vídeo se alargaría una hora y media, ¿eh? luego, otra cosa, el psicoanálisis tiene que estar en el mundo, no podemos, no podemos meter el psicoanálisis debajo de, debajo de la cama, por así decirlo, y decir, bueno, es que es tan maravilloso que lo tenemos que preservar, no, hombre, no, el psicoanálisis tiene razones y argumentos para no arrodillarse ante nadie, para escuchar, sí, para debatir, sí, para intercambiar ideas, sí, para aprender, sí, y los demás también que aprendan del psicoanálisis, pero no para eso, señores, no tenemos que, no tenemos que ir con la cabeza alta, porque tenemos, los psicoanalistas, tenemos argumentos, e historia, y descubrimientos tan buenos y tan, y tan enormes, que no tenemos por qué pensar que, por ejemplo, la neurología, por ejemplo, la neurología está descubriendo muchas cosas, claro que sí, y el psicoanálisis tiene que dialogar con la neurología, pero la neurología también tiene que dialogar con el psicoanálisis, que no piensen los neurólogos, ninguno, que solo con las teorías basadas en las imágenes del cerebro, solo en eso, van a entender la realidad humana, no, lo mismo que el psicoanálisis tiene también que escuchar a los neurólogos, y dialogar con respeto, claro que sí, el psicoanálisis tiene que utilizar internet, sí, para estar ahí en el mundo, para estar en los problemas actuales, tiene que aplicar el psicoanálisis a los problemas actuales, a la guerra, a la violencia, a la emigración, al dolor, al sufrimiento, a todo lo que pasa en el mundo, no podemos siempre estar hablando de las grandes teorías freudianas, no, el psicoanálisis tiene que renovarse en contacto con el mundo, con la vida de cada día, con la gente, eso es lo que tiene que hacer el psicoanálisis, por tanto, renovemos el psicoanálisis, reconstruyamos el edificio del psicoanálisis, no lo vamos a derribar, pero sí lo vamos a renovar todo lo que haga falta, sin miedo ninguno, no hay que tener miedo a la verdad, y no pasa por nada porque digamos de vez en cuando, pues en esto Freud no tenía razón, en esto sí, no, eso es así en toda la ciencia, a toda la ciencia le ocurre lo mismo, a la física, a la química, no es lo mismo lo que decía Newton, que por ejemplo lo que dice Stephen Hawking, en el fondo, en esencia, puede haber un hilo de comunicación, pero ahí se ha creado otro tipo de física, y esto pasa también con el psicoanálisis, bueno, no quiero cansarles más, simplemente darle las gracias de verdad, de corazón, y decirles que se conviertan ustedes, que no se autoengañen, que nos convirtamos todos en auténticos seres humanos, que derribemos los ídolos que creamos cada día con nuestra estupidez, nuestra arrogancia, nuestra autosuficiencia, y nuestro autoengaño, y construyamos un verdadero ser humano, nada más, muchas gracias, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!